hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing let's build y review en esta ocasión es para el set de megaconstrux halo número fd y 52 cdf arctic warthog o warthog arctico clv cdf son las siglas de capture the flag o captura la bandera clv que es una de las modalidades de juego en multijugador en línea o en lan de los videojuegos de halo entonces bueno este set justamente representa este tipo de modalidad de juego tenemos aquí a lo que vendría siendo el equipo rojo tres unidades de este equipo con un warthog que están capturando la bandera del equipo azul que vendría siendo el equipo contrincante y bueno pues aquí tenemos básicamente en la imagen principal de la caja los contenidos del set tenemos este warthog ártico con esta carrocería en camuflaje en blanco y gris claro tenemos estas tres minifiguras en color básicamente completamente rojo para su armadura ya que son pertenecientes al equipo rojo a red team tenemos la bandera enemiga tenemos también un poco de terreno con una caja un loot crate digamos con algunas armas y granadas de plasma y cosas por el estilo este set por cierto es bueno contiene 311 piezas está recomendado para edades de 8 años en adelante y bueno es uno de tantos vehículos tipo guardo que nos ha dado mega constructs este tiene algunas características especiales a diferencia del guardo anterior que fue el dual modo modalidad doble y bueno vamos a estar viendo algunas de estas diferencias más a detalle más adelante mientras pues vamos a ir volteando esta caja para ver con qué nos encontramos en la parte de atrás vamos a voltearla aquí bueno como es costumbre en estos sets un poco más antiguos de mega constructs las tapas laterales están ya abiertas para no tener que batallar con ellas aquí en pantalla mientras pues tenemos aquí ya las imágenes de la parte de atrás vemos bastante bien explicados los contenidos del set tenemos entonces nuevamente el el warthog ártico con su metralleta regular en la parte de atrás no es ningún cañón gauss ni nada especializado es nomás la metralleta normal tenemos los perfiles de tinder de los tres spartans que vienen incluidos en este set que vendrían siendo un spartan mark 6 de primera generación un spartan rogue y un spartan recon ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro que realmente pues son más bien pocas tenemos también ahí el listado de todas las armas que vienen incluidas en este set tanto con las minifiguras como en este como loot crate que viene ahí con el terreno vemos ahí también la bandera enemiga del equipo azul y también a la derecha vemos ahí el detalle no de que tiene este gancho para remolcar el gancho de emergencia con una cuerda de de veras que se puede extender y retraer y abajo pues lo de siempre no hay imágenes promocionales de más sets de esta misma ola cuestiones legales y demás y pues ya vamos a abrirlo para empezarlo a armar de una vez y aquí tenemos ya nuestra primera minifigura armada que es este spartan 6 de primera generación según en una figura muy similar a muchos otros spartans que ya hemos recibido incluyendo algunos de los marc 4 me obvio yo muchas diferencias aquí el molde de la armadura es muy bueno pero como les haya lo hemos visto el color es rojo sin ningún otro tipo de aplicación de pintura más que la dorada en el casco entonces es una buena figura ya hemos visto muchas figuras muy parecidas a estas y entonces no me voy a detener mucho en los detalles la articulación y todo lo demás pues es exactamente igual no una buena figura pero pues nada como podemos tener así ni mucho entonces vamos a ponerla aquí vamos a ir construyendo las otras y aquí está la segunda minifigura que venía siendo el spartan burrican me parece en algunas diferencias en el molde de la armadura particularmente en la en las sombreras en la parte de enfrente del pecho y obviamente el casco es diferente no igual puro rojo sin aplicaciones de pintura en la armadura negro por debajo pero eso sí una aplicación de pintura excelente en el casco en negro y en dorado y pues ya no es para que hay un fres lo demás vamos con la siguiente y pues aquí tenemos ya el último de nuestros spartans del equipo rojo que vendría siendo el spartan roo nuevamente la principal diferencia es en su casco con una impresión y un molde diferentes pero igual la impresión súper bien aplicada también algunas similitudes con otras figuras en las sombreras la pieza principal del chaleco de armadura de enfrente es diferente todo lo demás pues viene siendo prácticamente igual no ahí lo ven y ahora vamos a darles sus armas y a construir el vehículo la pieza principal del chaleco de armadura 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 Gracias por ver el video. 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 Y finalmente esto sería todo para este set.